¿Qué es la campaña de la Diputación? Se tiene que animar a aquel que quiera, que pueda, que sienta, que le guste. Bueno, fue lo que charlamos con Wilson en su momento, nos animó, conformamos un equipo lindo de trabajo, se fue sumando gente. Bueno, hoy podemos decir que hay una lista, una lista conformada, un equipo de gente, un respaldo de técnicos, de trabajadores, de empresarios, de emprendedores, de amigos. Bueno, creo que se conformó una linda lista que se expone ante la ciudadanía para que, bueno, pueda ser una opción más dentro del Partido Nacional y sobre todo aspirar a seguir creciendo. El sector que estás liderando, ¿qué propuestas tiene? Y bueno, sobre todo eso, ¿no? Recorrimos 100 hogares, desde instituciones, casas, clubes, escuchando eso, necesidades, realidades, carencias, sueños, expectativas que tiene la gente, son muchas. El trabajo es una de ellas, sin duda la inserción laboral en aquel técnico que terminó una carrera en un DELAR, que por suerte hay y es mucha y está acá. La necesidad de institucionalidad, ¿verdad? Generar eso, vínculo con instituciones, ministerios, intendencias, embajadas, municipios, entes, todo aquello que solucione la vida de las personas, tener capacidad de respuesta, ¿verdad? La gente quiere cosas sencillas pero que le solucionen la vida en el día a día, pero sobre todo quiere trabajo, quiere vivir de su trabajo, de su conocimiento, de su capacidad. Bueno, eso. El adulto mayor, ¿verdad? Solicita también tener espacios, espacios de socializar, de encontrarse, de juntarse. Bueno, creo que también esas son, generar instrumentos y vínculos con instituciones es posible. Y bueno, después estar atento a las necesidades que tenemos todos, ¿verdad? De los tacuarembuenses y defender el tacuarembuense de Carahuatá, de Paso de los Toros, del Barrio Centenario, López o de Sangreorio, el que sea. Bueno, saber y conocer su realidad para poder ofrecerle una respuesta. Y seguramente buscando muchos votos o el respaldo por el lado del deporte, que te reconocen mucho, y ahora también con el tema del ambiente. Sí, son dos lugares que me he vinculado mucho, tanto en lo deportivo, que bueno, pero esto es también por ahí, ¿no? Conformar equipos, dar oportunidades, creer en la gente, ¿sí? Y hoy en el medio ambiente es transversal a todos, es imposible pensar un proyecto, una idea, sin tener en cuenta el recurso natural, el cuidado del ambiente, la protección, el mejorarlo, el devolver eso que nosotros impactamos de mejor manera a las generaciones futuras. Y bueno, creo que sí, tengo la posibilidad y la alegría de que a diario me mandan mensajes, gente que conocí, alumnos, deportistas, amigos. Bueno, creo que son esas las cosas que quedan y que hay gente que te diga, mirá que te voto porque sé lo que sos, sé lo que hiciste, o sé lo que hacés, y una de esas cosas son las que te quedan como satisfacción final después cuando pasemos raya del domingo. Así que, profesor, en el final, lista 55 en coordinación con la lista 50 en lo departamental. Sí, este domingo se colocan dos listas en la urna, ¿verdad? La 50, que es la lista chica que le decimos, que lleva a los convencionales para elegir y poder proclamar a Wilson para que sea reelecto como intendente departamental de Tocorombo y en la lista 55, que es la larga de características nacionales, que es la que nos lleva a nosotros también, que aspiramos, soñamos, y un montón de gente y un montón de compañeros que aspiran a mostrar lo mejor de sí en el próximo periodo.